Salmo 28 Salmo de David A ti clamaré Señor roca mía, no te desentiendas de mí, no sea que ignorándome tú, venga a ser como los que bajan al sepulcro. Oye la voz de mis súplicas cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo santuario. No me arrojes a los inuiguos ni a los obradores de maldad. Hablan de paz con su prójimo, pero albergan mal en sus corazones. Tal es conforme a su obra, y acuerdo con el mal de sus empeños, tal es por la obra de sus manos su merecido. Por cuanto no prestan atención a los hechos del Eterno ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea el Eterno porque oyó la voz de mis ruegos. El Eterno es mi fuerza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui auxiliado. Mi corazón se alegró en gran manera y con cántico lo alabaré. El Eterno es la fuerza de su pueblo y la fortaleza salvadora de su huido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Y pastorealos y a los para siempre.